La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Procepa, investiga la muerte por maltrato de dos monos a oleadores hembras, una especie en peligro de extinción en el estado de Veracruz. Personal de la Procuraduría Ambiental acudió a un llamado del municipio de Alcayucan, tras el reporte del mal estado de salud en el que se encontraban los dos ejemplares. Los dos monos fueron encontrados agonizantes, con problemas gastrointestinales indicios de un largo cautiverio. Los animales recibieron primeros auxilios con apoyo de un veterinario. Debido a la gravedad de su estado se les trasladó a una clínica, pero no fue posible salvar sus vidas. También señaló que presentaban problemas intestinales por parásitos y por materia alimenticia no desalojada, además de deshidratación. Las autoridades ambientales no detallaron el sitio específico donde fueron encontrados ni los presuntos responsables de mantenerlos en cautiverio, tiberio.